Por una mujer muy bella, oleando en la perdición Es una linda morena, con cuerpo de tentación Y una cara tan bonita, que me robó el corazón Tenía ganas de tomar, y me metí a una cantina Pero al ver la hermosa dama, que me sirvió mi tequila No me pude contener, le dije tú eres muy linda Cuando se sentó a mi lado, le dije trae la botella Hace tiempo que no estaba, con una mujer tan bella Le pregunté que de dónde era, me dijo soy hondureña Le pregunté eres casada, ella contesta que no Le dije estamos iguales, mi mujer me abandonó Dijo no sufra chiquito, que para eso aquí estoy yo Tomamos y hasta bailamos, nos besamos con pasión Me la llevé a mi casa, ahí hicimos el amor Nunca pensé que esa ingrata, me diera tanto el dolor Otro día fui a la cantina, llegué buscando a mi amor Le encontré en brazos de otro hombre, también tomando licor Dijo yo no te conozco, ay me disculpa señor No creo que hayas olvidado, que anoche tú fuiste mía Señor que usted no conoce, los placeres de cantina Se dicen cosas bonitas, que al otro día se te olvida Ahora vivo en la cantina, queriendo dar esta pena A diario me ven tomando, nunca suelto la botella Vivo borracho y bien loco, por esa hermosa hondureña